Este ritmo era bueno, toda esa chica y esos tipos que vinieron con ella, que se vengan pa'l centro y se agachen pa'l piso, pa'l piso, pa' abajo, pa' abajo, on the ground, on the ground, pa'l piso, todo el mundo pa' abajo y ahora subiendo, 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 pa' arriba, brincando, brincando, una bulla. Fuego. 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 ¡Gracias! 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 www.gacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Llegaron los carnavales Y ahora me voy pa' la calle Pero sola Yo solita Sin ti, nene Caminando, caminando Camina, buena, bonito Oye, Carlito, ven pa' acá Mira que la cosa está caliente aquí Oye, papito Pero qué rico Pepe Pepe, ven pa' acá Pepe, ven pa' acá Pepe, ven pa' acá Pepe, ven pa' acá Dale suavecito Pepe, ven pa' aquí Pepe, ven pa' acá Pepe, ven pa' acá Pepe, ven pa' acá Para allá me voy Me voy de rumba O para la calle, tu va que fumar Para mejor, me voy a deslizar O para la calle, tu va que fumar Para mejor, me voy a deslizar O para la calle, tu va que fumar Me voy de rumba, rumba, me voy de rumba Me voy de rumba, rumba, rumba Venga, bueno, está Mira que rico está Hey, 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 que rico está Paya, pa' la calle, paya De rumba, paya, arrollando paya Paya, pa' la calle, paya De rumba, paya, arrollando paya Paya, pa' la calle, paya De rumba, paya, arrollando paya Paya, pa' la calle, paya De rumba, paya, arrollando paya Paya, pa' la calle, paya De rumba, paya, arrollando paya Paya, pa' la calle, paya De rumba, paya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Todo lo verde se seca ¡Vola la pluma! ¡Vola! Todo lo nacido muere ¡Vola la pluma! ¡Vola! Después de vuestro se olvida ¡Vola la pluma! ¡Vola! La prenda que más te quiere ¡Vola la pluma! ¡Vola! Si yo fuera cinturón ¡Vola la pluma! ¡Vola! Estaría ahí en tu cintura ¡Vola la pluma! Vozaría de tu buen trato ¡Vola la pluma! ¡Vola! Y también de tu hermosura Ay, vola la pluma 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 Todo lo verde se seca, volala Vola la pluma, vola Todo lo nacido muere Vola la pluma, vola Después de mucho se olvida Vola la pluma, vola La prenda que más te quiere Vola la pluma, vola Y yo fuera cinturón Vola la pluma, vola Estaria y en tu cintura Vola la pluma, vola Posaria de tu buen trato Vola la pluma, vola Y también de tu hermosura Vola la pluma, vola Ay, vola la pluma Ay, vola la pluma Vola la pluma Ay, vola la pluma Ay, vola la pluma Ay, vola la pluma Vola la pluma Vola la pluma Ay, vola la pluma Y también de tu hermosura Vola la pluma Vola la pluma Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete.